Música Buenas tardes profesor y compañeros, el tema a exponer es sobre el filósofo Maurice Blondel. Maurice Blondel fue un filósofo cristiano francés nacido en Dijon en 1861 en una familia borbayona de tradición católica. Realiza sus primeros estudios en su ciudad natal obteniendo allí el bachillerato de ciencias y la licenciatura en letras y derecho. La intervención del Monseñor Rivet, obispo de la ciudad, venció las vacilaciones de la familia y permitió a Blondel concursar e ingresar en la Escuela Normal Superior de París en 1881. Su primera formación filosófica realizada bajo la influencia de Bernat, Seguir el pensamiento de Mayner y de Holly, se va pronunciando en la escuela de Emily de Bruns y sobre León Ole Laplombe. La intensidad cristiana de Holly de Bruns reverció desde el principio una fuerte influencia sobre el joven escolar, reforzando cada vez más el punto de convertir al discípulo en un amigo. Su tesis de doctorado sobre la acción, sobre el vínculo sustancial de Levin, constituye el primer y más elevado fruto de aquella profunda convicción cristiana que debía ser la base de toda la investigación filosófica de Blondel. Pero el ambiente que dedicó todavía llena por completo de una tradición diferente. No estaba dispuesto ciertamente a escoger tesis que afirma mal el valor filosóficamente, diciendo la práctica cristiana. La discusión del 7 de junio de 1894, extraordinariamente animada, fue una prueba de ello. Blondel no salió de ella derrotada, ni modo alguno, pero dejaron de hacerse sentir las consecuencias en el terreno práctico y vio cómo se le negaba el puesto de ser profesor. Al año siguiente, gracias a la activa intervención de Emilio y Bontrox, el entonces ministro de la institución pública, Raymond Poncair, se les compuso de modo que se le quitara el veto. Y Blondel fue nombrado maestro de la conferencia universitaria de Lille para pasar al año siguiente a la de Sixth Province. Allí permanecería el resto de su vida. Ningún otro episodio reseñable caracterizó su vida. Consagrada por completo al estudio y a las enseñanzas. En continua lucha con su endeble naturaleza y en los últimos años de su vida contra la ceguera. Los últimos temas candentes y el ambiente perturbado de las experiencias modernas provocan reacciones vivísimas de sentamientos y de oposición. Blondel no acaba de experimentar, pero la aparición de encíclica Passendi determina una mayor retirada a la meditación. Continúa participando en la vida cultural y espiritual de su tiempo, pero no parece todavía los frutos más profundos de su corregimiento. Hasta 1934 no rompe el silencio y el breve periodo de los tres años publica su trilogía de pensamiento, el ser y los seres y la acción a la que seguirán de dos volúmenes. Sobre la filosofía y el espíritu contrario que coronan su esfuerzo especulando el tono que es de cristianismo. También estas obras de madurez suscitan discusiones que no rozan. Sin embargo, la ortodoxidad de Blondel, por el contrario, su figura de pensamiento cristiano, va colocándose progresivamente en un plano de clasicismo en tanto en sengrosa escuadra de discípulos. Diversamente fieles, el magistro murió en Provence de 1949 cuando atendía la preparación del tercer volumen de la filosofía y el espíritu cristiano. Ya parecía su último trabajo con el título de exigencia filosóficas del cristianismo. La filosofía de la acción de Maurice Blondel, coherente con los principios del pensamiento moderno y con un método fenomenológico de gran alcance, aporta desde el concepto de la voluntad que quiere elementos fundamentales para un diálogo entre la filosofía y la etología que no se reduzca a una mística de la identidad reivindicante. La metafísica y la ontología no como consecuencias de la especulación y el intelectualismo realista, sino como necesidades del ser humano, que parecieran haber sobrevivido al racionalismo ilustrado, al positivismo de un mundo etológico ya sin sentido que pregona una posmodernidad desengañada por las promesas incumplidas de la modernidad. El hombre moderno y contemporáneo anhela la verdad, es decir, la búsqueda del sentido a su existencia, pero en su interior experimenta una distancia, una incoherencia, una inadecuación entre lo que es y lo que quiere ser, entre lo que piensa y lo que vive, a partir del pensamiento tanto de una nueva concepción de verdad. Esta vez ya no siguió la definición clásica, que se da solo desde el principio, sino de un modo y de un modo más totalizante, desde la voluntad, que implica las decisiones y las acciones, como la asunción del método asiático, que según Plan D consiste en la navegación voluntaria, en una privación positiva en despojarse de sí mismo. La tesis central de este artículo es que el hombre pueda ponerse en camino para responder a esa anhelada adecuación interior, a esa pregunta por lo que la búsqueda del sentido y de la plenitud en su existencia, del mismo modo como lo hizo Jesucristo al decir y actuar despojándose de sí mismo. El hombre moderno y contemporáneo se plantea la necesidad de darle sentido a su vida, porque en lo más profundo de su existencia busca coherencia, adecuación interior, busca en una palabra hallar la verdad de su propia existencia. Maurice Blondel, un filósofo católico que se atrevió a plantear no solo a nivel de la facultad del pensamiento, sino de la facultad de voluntad, como el hombre puede alcanzar dicha adecuación interior, pero en una estrecha comunión con Dios, porque solo no lo lograría. Primero, Blondel expuso el concepto de verdad, ya que así se puede comprender la problemática que genera la novedad de este concepto, el complicado lapso que se dio entre la etnia escolástica y el modernismo. Segundo, indica la razón por la que Blondel ofreció una novedad en el concepto de verdad, pues la búsqueda del sentido de la vida no solo se presenta desde el pensamiento, sino desde la voluntad, ya que la verdad no puede darse de forma abstracta, sino singular y concreta, porque esta es la manera adecuada de conocer la realidad. En esta presentación, la novedad del concepto de verdad se descubre que hay que colmar una distancia, una incoherencia, una adecuación entre lo constitutivo del hombre, pues se anhela la verdad desde lo más profundo de sí. Tercero y último, se puede apreciar que la única manera de hallar la coherencia, adecuación auténtico, sentido a la vida, es a través de la puesta en práctica del método acéntico, del método que Blondel presenta como la toma de decisión, de privarse positivamente de sí mismos, de despojarse para encontrar dicho sentido a la vida y alcanzar la verdad. Este fue de hecho el camino supremo porque obtuvo Jesucristo morir a sí mismo para dar vida. La intervención de Maurice Blondel se sitúa en la neoclásica y el modernismo momento, que no fue nada fácil para él, pues su propia propuesta implicó abrir una nueva brecha respecto al concepto de verdad. Blondel era un profundo católico y se propuso ofrecer desde su filosofía una fundamentación relacionada de la fe para responder a la crisis del sentido de la vida y de la separación de las dimensiones del hombre y de la realidad, con base en la exigencia del pensamiento del momento dirigida al ambiente universitario y académico, ya que en Francia, durante la segunda mitad del siglo XIX, fue grande la influencia tanto del positivismo y de las tendencias nihilistas y pesimistas, como las corrientes neocriticistas e idealistas. Blondel, el filósofo cristiano, una forma de recoger la problemática que vivió Blondel, entre la neoclásica y el modernismo, sería a través de la expresión filósofo cristiano, porque en ella está comprendida la síntesis que logró construir, no sin mayores dificultades, entre fe y la razón, entre el objeto y el sujeto, entre el pensamiento y la vida. De hecho, siempre, iluminando por la experiencia de la fe, buscó dar de ellas a las intelectuales de su tiempo, con los nuevos elementos que él iba encontrando, para acercarlos a la verdad. También comprendiendo los errores que se habían heredado de una filosofía separada, que privilegiara, ya sea el objeto por parte de la neoclástica, ya sea el sujeto por parte del modernismo, propuso la clave de interpretación de la realidad desde la acción. Además, buscando ver la realidad desde este aspecto, totalizante indicó la necesidad de calmar la distancia que se da el hombre, entre lo que piensa y lo que vive. Por eso, Blondel, en su consecuencia, tiene la necesidad de replantear el concepto de verdad, porque no se trata de una mera realidad nacional objetiva conceptual, sino una realidad concreta, que viene del interior del hombre, en su necesidad de adecuarse con él mismo, de ponerse en camino de búsqueda hacia lo que él debe ser. Las obras son La acción Hemos visto que surgió el soplo de dos inquietudes, la del cristianismo y la del filósofo. Como cristiano, Blondel cree que el hombre está ordenando al fin sobrenatural de la adopción divina en Cristo. Como filósofo, piensa que la sola razón, si está bien, no puede hacer esta afirmación de fe. No puede tampoco desinteresarse de destino humano. Tiene fuerza suficiente para desvelar en la misma descripción del actuar las aplicaciones necesarias que permitan discernir su dirección y el vacío ineludible que sólo en don anhelado pero gratuito puede colmar. Por eso asigna que la filosofía, un objeto central, es la acción en su acepción blondeliana. Este término denota todo el encadenamiento de la actividad humana desde su sustrato cósmico y orgánico hasta la síntesis superior del pensar y del querer. Blondel piensa que así renueva profundamente la problemática filosófica. En lugar del pienso cartesiano, del debo kantiano, podría decirse que comienza con un acto para afrontar el más profundo y universal de los problemas. Historia y dogma En 2004 se cumple un siglo desde la quinceine publicar a los artículos que forman historia y dogma. En ellos, Blondel examina los papeles que los hechos históricos y el dogma cumplen en la fe. Se trata de evitar una mutua interferencia y una autónoma que los hiciera absolutamente heterogéneos. Mediante su reflexión, Blondel pone debate que perdura hasta nuestros días. El presente volumen añade además otros estudios de Blondel al respecto sobre el valor histórico del dogma y completa una excelente introducción de César Izquierdo. El punto de partida de la investigación filosófica. En 1906, Mauricio Blondel publicó en la revista Anderles de la filosofía charpeciana dos artículos en los que se proponía explicar el método filosófico que había puesto en marcha su tesis de doctorado y obra de maestra, la acción de 1893. Destinados a un público más vasto que el de los dos filósofos de profesión, estos artículos parecieron oscuros y difíciles. Algunos lectores, que sin embargo, eran más principiantes cuando se releen hoy en perspectiva historia y a la vista de los nuevos causas, por donde se desliza la corriente de la filosofía en estos y en últimos años. Diríamos que estos dos artículos parecen más comprensibles que los lectores de 1906, y que nos permiten captar mejor amplitud y la significación de la reforma del entendimiento que proponga Blondel. En conclusión, la única forma como el hombre puede superar y saciar esa profunda satisfacción interior que lo constituye, consiste en negarse para darse. Nos dice Blondel, al parecer queríamos hacer todo esto desde nosotros mismos, por lo tanto, cuando queremos plenamente, es a él. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Cualquier duda o inquietud la reservaremos juntos. ¡Gracias!